Video número 228 del curso de FastAPI Bien, ahora nos concentraremos en el tipo de Response Streaming Response Veamos a ver de qué se trata Indica que toma Un operador asincrónico o un iterador generador normal Y lo entrega como un flujo de byte En el Response Body Ok Aquí tenemos este ejemplo Observemos la importación de Streaming Response Vale, ahí se crea el objeto FastAPI Esta es una operación asincrónica Simula un streamer de video Básicamente se itera 10 veces Y de forma progresiva Utilizando esta función generadora FakeVideoStreamer Se entrega un flujo de bytes En sí, dentro de la operación de ruta Que es la raíz Retornamos un StreamingResponse Que es el retorno Secuencial de la función FakeVideoStreamer Usando StreamingResponse Con objetos tipo archivo Si tenemos un objeto tipo archivo Digamos lo que retorna la función open Abrir un archivo Digamos binario por ejemplo U otro contenido que se envíe como flujo de bytes Entonces podemos crear una función generadora Que itere sobre ese objeto Que tiene apariencia de archivo Que es como un archivo De esa manera No tenemos que leerlo Completamente Al principio De un solo golpe En la memoria Que se cargue todo el contenido Sobre la memoria del sistema Y podemos pasar una función generadora Al objeto StreamingResponse Y ese objeto es el que se retorna En la función de operación de ruta Esto incluye muchas librerías Para interactuar con almacenamiento En la nube Procesamiento de videos Reproduciré el primer caso Otro archivo EX10 StreamingResponse.py Desde FastAPI Importamos FastAPI Desde Responses Importamos La clase StreamingResponse Creamos el objeto FastAPI Esta es la función Que simula La lectura parcial Del contenido De un archivo Así está bien Un contenido similar a esto Itera 10 veces Son básicamente Los frames De un video Vale Entonces App.get Así está bien Assign Def Main Y retornamos Un StreamingResponse Observemos que lo que pasamos Como argumento A esa clase Es la función Generadora Fake VideoStream Como agreguemos aquí Documentación Bien Un commit Que diga Que diga Función Retorno De un objeto StreamingResponse Respond Respond Si está bien Perfecto Cancelamos Esta ejecución Ubicorn Reload Vayamos aquí A ver que encontramos Aquí está la operación De ruta Main Try it out Execute A ver Y el VFrame Porcentaje B Bueno Indiquemos esto Básicamente Esta misma cadena Así Ya Try it out Execute Entonces Dice que Acepta JSON Esta es la URL Que se ha solicitado Aquí Dice que En los Headers La respuesta Es Particionada Chunket Parte Y notemos Que Básicamente Se está retornando Este Contenido Son 10 10 veces Aparece El texto Some Video Some Fake Video Bytes Some Fake Video Bytes Y así Sucesivamente Vale Entonces Lo que nos dicen Acá Ese Contenido Se Pasa El Contenido Que se Pasa A la Función Streaming Streaming Response Es Una Función Generadora Vale Ok Este es Otro Caso De Ejemplo A ver De que Se trata Tenemos Tenemos Un video Largo Entonces Abrimos El archivo Es Archivo De Video Es El Digamos El Apuntador La referencia Al archivo De video Y Desde Ese Archivo Vamos Entregando Contenido Lo que Lo que Se va A entregar Es Un Streaming Un Objeto Streaming Response Se itera El Contenido Este Interfile Es Este De la Operación De Ruta Básicamente Esta es Una Función Anidada Está Declarada Dentro De Main Es Posible Realizar Ese Tipo De Operaciones Dentro En Python En General Vale E Que Hacemos Que Video Gratuito Podríamos Utilizar Cual Archivo De Video De Libre Uso Puedo Utilizar Puedo Descargar Que Nos De La URL De Un Video Que Sea Gratis No Descarga Que Podríamos Hacer En Este Caso Un Video Voy Voy a Colocar Uno De Los Videos Que Haya Grabado Antes Y Ojalá Uno Que Ocupe Bastante Espacio A ver Lo Estoy Buscando Aquí En La Computadora Hay Un De 49 Megas De 60 84 Es El Más Grande Que Estoy Viendo Acá En Esta Computadora 84 92 Hay Uno Más Grande 93 Listo Voy a pegar Ese Video Aquí No hay Forma Entonces Digámosle Aquí Reveal File Explorer Y Pego Ese Video Ahí Sencillamente Voy a llamar Al Archivo Video .mp4 Aquí Que Habría Que Modificar Solamente Esto Vale Entonces EX 11 Entregar Vaya Entregar Contenido Multimedia .py Ubiquémonos En la Documentación De Aquí Voy a Copiar Esto Ok Creemos El Decorador Para La Operación De Ruta Creamos La Función De Operación De Ruta Vale Y Aquí Dentro Decimos Dev Iter File Así Está Bien Perfecto Ahí Ya Detecto El Nombre Del Archivo Aquí Le Decimos Return Streaming Response Citer Citer El Media Type Es Video MP4 Formato De Video MP4 Notese Que Aquí Se Está Usando Open Que No Soporta Operaciones Asincrónicas Y Await Declaramos La Operación De Ruta Con Dev No Hay Un Assign Dev Listo Un Commit Entrega De Contenido Audiovisual Con Streaming Response Control Enter Cancelamos Esta Ejecutamos Ahora El Archivo EX11 El Que Acabamos De Editar Vale Entramos Vamos a La Documentación Interactiva Main Esta Ahí Debe Estar Leyendo El Contenido A ver Que Pasa Interfile Interfile Como Debería Operar Esta Función Aquí Ya Termino Copio Esta Ruta La Pego Aquí Ahí Ya Se Descarga El Video Lo Que Pasa Es Que So Video Número 65 Del Curso De Fast API En el Video Prácticamente Ahí Se Entrega Ese Contenido Audiovisual Utilizando Streaming Response Podemos Pensar Que Utilizando Estas Capacidades Se Puede Entregar El Contenido De Forma Parcial Y Así Aprovechar Mejor El Ancho De Banda En El Siguiente Video Trabajaremos Con La Clase File Response Listo Entonces Yo Creo Que Podemos Dejar Hasta Este Punto Y Ya Continuar En El Siguiente Video Muy Bien